Bilibili llega a su segunda final consecutiva del MSI después de derrotar a Tiwan, y si te perdiste algo de esta serie, quédate que te lo resumo en un minuto. El campeón de la LPL volvió a ser gala de su juego temprano y del gran trabajo colaborativo que tienen sus jugadores. Además, contaban con un min desatadísimo con su twist of fate que fue clave en cada una de las batallas por equipo. Tiwan no se dio por vencido y pudo empatar la serie en dos ocasiones, aunque esto no fue suficiente en el quinto mapa donde nuevamente Min fue protagonista por sus mecánicas finas con Camille. Con este resultado, Bilibili se enfrentará a Genji y podrá levantar la copa del MSI en casa, pero el campeón de la LCK también querrá llevar esta gloria para su región. Con esto me despido, yo soy Leno y tenemos una cita en la gran final. Los esperamos. ¡Gracias!